Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más de Call of Duty Ghost. Vamos allá con una misión preparatoria, pero por fin tenemos a Riley. Vale, Jaime va por nosotros, y Rorke, ¿o no? Vamos a ver, vamos a ver. Múranos lo que queremos saber. ¿Dónde está su abrigo? Dígame dónde está. ¿Eso es todo, pedazo de mierda? Ya llevamos un rato con esto y no ha soltado prenda, no va a acceder. Bueno, supongo que si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú. ¿Está despierto? Bien. Es bonito volver a tener a la familia junta, ¿eh? Solo nos falta nuestro amigo silencioso. Y Kegan. Ya sabe que no pienso decir una mierda. ¿No? Ya veremos si lo hago cambiar de opinión. ¡No! ¡Hijo de perra, lo maté! ¡Calma, chico! Aún no he empezado con usted. ¡Logan! ¡Mírame! ¡Mírame, hijo! Muy bien, mírelo. Eso es. Que vea cuánto dolor le está provocando. Lo curioso de su padre es que deja morir a sus hombres para salvarse él. ¡Mierda, Rorke! ¡Esto es entre nosotros dos! ¡Deje fuera a mis chicos! Me está hablando con un superior, teniente. Muestre algo de disciplina. Nunca fue uno de nosotros. Usted no es un Ghost. Eso es solo porque soy mejor que ustedes. ¡Y siempre he sido mucho mejor! ¿Pero usted se considera un Ghost? Usted no es nada. Usted y sus hijos están muertos. Su apellido desaparecerá. Aún le queda algo de vida. ¿Nunca le enseñó que no se debe apuntar a alguien con un arma? Podrían dispararse. ¡Eso es! ¡Logan! ¡Logan! Es muy fogoso, chico. Me gusta. Arriesga la vida para proteger a su capitán. Podría aprender algo de él, Elias. Es mi hijo. No. Bien. Pues ahora él podrá verlo morir. ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Es matarlo! ¡Me está oyendo! ¡Lo voy a matar! ¡El cabrón lo mataré! ¡Hijo de puta! Estoy orgulloso de ti, Logan. Todo va a salir. Bien. Tiene razón, Elias. No soy un ghost. Soy el hombre que les da caza y los manda al otro barrio. ¡Qué dramático! El jefe quiere al más joven con vida. ¡Oh! Te verás. No cagué de las llamas. ¡Le puedo hacerlo! niemand a meer desgl tracked en我的 sentencia. ¡M Dios, no! ¿Está bien, Merrick? Una costilla rota. Pero puedo moverme. ¡Tenemos que irnos! Gigan, estamos en marcha. Venga aquí en cuanto pueda. Entendido. Nos vemos en la cocina. Hay que llegar al lado este del edificio. Es nuestra mejor posibilidad de salir de aquí. Shh. Ruido tras la puerta. Acabemos esto rápido. ¡Despejado! Gigan. Está de camino. Coja ese radio. Contremos tierra de por medio entre ellos y nosotros. Parece que nos han oído. Nos envían a más sombras. Gage, ¿dónde se encuentra? Voy a la cocina. ¿Por qué? Casi he llegado. Será mejor que busque dónde esconderse. Se le acercan muchos tipos. ¿Cuántos? Demasiados. Mierda. Madre que... ¡Vamos! ¡Mierda! Hay que esconderse ya. ¡Mierda! ¡Levántelo! ¡Escóndase aquí! ¡Rápido! ¡Lo gana aquí! ¡Abajo! ¡Agáchese! ¡Baje el radio! ¡Shh! El ruido venía de ahí. Revisen las esquinas. No dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Seguro que habrá más. ¡Bajo! ¡Atención! 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 ¡Todos! ¡Todos! ¡Esperad! ¡Los amigos míos! ¡Desavalle! ¡Devuelvanme los! ¡Y habrán prestado! ¡Grabes espíritu a su país! ¡Grabes espíritu a su país! ¿Cuándo llegaron los reportes, señor? Vale. Se han ido. ¡Lum! ¡Susable! Gracias por los gritos, gilipollas. Espere, que se están acercando más. No nos será posible sortearlos. Esperen a que se acerquen. De acuerdo, Fukiga. Empiece. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conseguiré transporte para alargarnos! ¡Con calma! ¡Nos superarán el número! ¡No me digas que sea Rayleigh! ¡Tranquilo Rayleigh! ¡Está bien! ¡La bala lo atravesó! ¿Puede llevarlo? ¡No! ¡Umbria batida! ¡Fuego de comestora! ¡Disparen a esas aeronaves! ¡Fuego de comestora! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué he hecho yo ahora? ¡Si me he cubierto y todo! ¡Qué pesado! ¡Con mi room to go! ¡Días, mam weón! ¡No puede evitarlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ghost six aquí en el domino! Ya llegamos. ¡Suscríbete! 2-0, tenemos a nuestros muchachos Logan, recoja a Rayleigh Coast 6, tenemos listo un transporte si les interesa Eso suena de maravilla Vamos Logan, nos vamos Mando a 2-3-2-0, los hemos recogido y volvemos Recibido claro, viene todo será Cuando un Ghost muere, su cadáver debe colocarse boca abajo Con la cabeza en dirección a su casa y su arma a su lado Lo hacemos así para que cuando nuestros caídos pasen al más allá Puedan cuidar de nosotros y vigilar a nuestro enemigo Papá había muerto, nada podía cambiar eso Pero Logan y yo seguíamos aquí La Federación seguía aquí Rorg seguía aquí Esta guerra no había acabado ni de lejos Adiós papá, nunca ocuparé tu lugar Pero moriré intentándolo USS Liberator, aquí Phantom 2-2 en aproximación final Recibido, Phantom 2-2, puede aterrizar, cubierta preparada Merrick, hay que ir tras él, vamos a por Rorg Negativo, Hesh Los satélites de la Federación se sitúan en posición Si se activan, la Federación podrá atacar blancos en todo el mundo ¿Y cuál es el plan? Nos lo jugaremos todo, incluso nuestro último portaaviones Y nos internaremos en pleno territorio de la Federación Atacaremos en tierra y desde el cielo Es todo o nada Teniente Mack, preséntese en la cubierta de vuelo Al RACAR necesitaremos a un equipo POS presente Allí estaremos Lo sé, usted se encargará ¿No viene? Cuidaré de ustedes, coordinaré sus recursos Su padre era un gran hombre Un gran líder Vio el mismo potencial en los dos Tome Logan, esto le pertenecía Lo siento, chico, ha cumplido su deber Irá con Merrick Estará seguro Fuerzas de la Federación han entrado en nuestro espacio aéreo Preséntense en sus puestos Hora del espectáculo Señores y señoras Vamos a dejarlo aquí Porque parece que va a ser la última misión Entonces vamos a dejarlo para otro vídeo Un abrazo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.